Este video como estan y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chuladas sean bienvenidas, bienvenidos al canal de Merequetengue Polémica, chismes y lo mas relevante en redes sociales Yo les invito a que si les gusta el chismel, Merequetengue, Guaraguara, la cuchara Le den manita arriba a este video, se suscriban y me comenten con la dinamica muy sencilla Que van a comer, desayunar, cenar, merendear, lo que estén degustando y bebiendo Para acompañarme el día de hoy Yo pues ya mucho café así que decidí traerme una agüita de jamaica, saludita Bueno chuladas espero se encuentren muy bien y ya mucho Guaraguara a lo que nos truje chencha Que esta pasando el día de hoy aquí en redes sociales Pues resulta y resalta como bien leyeron en el titulo de este video Se percataron por la miniatura Isabel Blocks ya esta nefasteada, ya esta un poco harta De su cachorrita, bueno mas bien de la cachorrita de su hija Emilia Riaga Ya que ese fue uno de sus regalos de cumpleaños Que recibió este año, no? De parte de Isabel y mas que nada de Mr. Gringo Una Yorkie, bueno es una cruza, es un, me parece que es un Morkie Cruza de Maltis con Yorkie Entonces bueno, esta cachorrita que hoy en día uno de sus últimos videos Nos hizo saber que ya estaba un poquito pues harta de que se ande orinando Y incluso pues ya le compró una jaula, una protección Para ahí tenerla junto con un pañal Y bueno, ahora si que adiestrarla o amaestrarla como ustedes lo nombren Y pues bueno, no sea un problema y se esté haciendo sus necesidades donde no Ya esta un poquito enfadada e incluso enojada en uno de sus videos mas recientes Pues ella lo expresó a sus seguidoras Ustedes que opinan chuladas, déjenme le tomo para yo pues dar también, desmenuzar este pollo, no? Bueno, ahí incluso estaba la Mari regañando también junto con su cachorrita Daisy Estaba regañando a la perrita que pues obviamente no va a entender Yo pienso, mi punto de vista es que son perritos Y pues los cachorritos hacen sus necesidades Y mas cuando están tan chiquitos debe de haber pues un entrenamiento constante Tener mucha paciencia y enseñarles día con día No nada más pues un día si y un día no Regañarles es mucha paciencia Ahora sí que pues es un ser vivo, un integrante de la familia Que pues no hay que nefastearnos, no hay que darles mucho amor Y pues bueno, ya ahora sí que en otros extremos contratar a alguien que los adiestre Pues bueno, querían cachorrito, pues tienen que aguantar todas las necesidades Las vagancias que haga un perrito Porque pues bueno, saludcita ¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber aquí abajito Y bueno chuladas, esto es lo que está haciendo tendencia Ya que bueno, sí se nota un poquito pues nefasteada de ahora sí de Rosalí Pero bueno, pues ni modo, se tiene que aguantar Y pues ahora sí que también es responsabilidad de su hija Emily Que también le ayude Porque bueno, fue regalo y es de ella Más que un regalo pues es un ser vivo Está un poquito feo llamarlo como regalo Más bien pues ahora sí que como bien dijo Isabel La mamá pues es Emily Arriaga Y ella debe de ponerle ojo y ayudarle No nada más para las fotos Que bueno, como bien sabemos los adolescentes Quieren un perrito, un cachorrito más que nada Hoy en día para tomarle fotos Presumirlo, vestirlo Y pues no atender sus necesidades Pero vaya, así son las cosas Háganme saber su punto de vista Saludcita, pongo porque hace un calorón acá Y bueno chuladas, ahora sí Se va y se viene Con la vieja de Pozole Con los saludos, abrazos, saludos y bendiciones Para Daisy Junior Carla Pinnan Cristina Quiroz Viridiana Vivianco Charito Ortiz Angélica Serrano Mi Lidia Gaby Un besote Mi Maritza López Diego Escamilla Marisela López Luz Arrechiga Isabel Pink Elka Jiménez Y Araceli G También en especial para mi Ros TMK Y mi madrina María Blanco Bueno chuladas Si tienen un saludo El día de mañana ¿Qué les parece? Si me comentan aquí abajito Con un elefante Y yo les voy a mandar Muchos saludos El día de mañana Sin más ni menos Yo les voy a dejar A continuación Con la parte Donde Isabel Block Ya está un poquito harta De pues las necesidades De un cachorrito Que pues esto es Completamente natural Y hay que ponerle Empeño y dedicación Sin más ni menos Yo les veo en el merequetengue El día de mañana Bye Aspiré Trapié La cocina Está rechinando De limpia Bien bonito Deje ¿Verdad Mari? Encerré a Rosalie Dios mío Porque se está pasando Se está pasando Donde se le antoja Mear Ahí se Anarra Y se mea Teniendo el pañal Allá Y lo tiene seco De que todo el día No lo ha tocado Ya limpie Una acá Otra allá Encontramos Popó de aquel lado Como que de repente Se le bota Y de repente Todo el día Hacen el pañal ¿Qué es eso? Y le digo Amare Tal vez se le olvidó Donde está el pañal Así que la voy a encerrar Miren Está castigada Para que se acuerde Donde dejó el pañal No le da vergüenza ¿Se lo olvidará? ¿O qué chingados? Se le pega la de Nada más Nada más que esta cosa Se mueve ¿Y la reempuja? Me la reempuja Mira Daisy ¿Por qué se está encerrada? La de Daisy Se aporta villanos Se hace pipi Ni popo Adentro de la casa Pues Y era justo Mare Más de un año y medio Y que todavía Se hicieran adentro Pues como que no 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 se hace para nada Mira Quiere jugar con ella Mira Encarcelada Mira Y ahí Y se la pongo Ahí se brinca ¿Verdad? Si se brinca La de Daisy Oh sí ¿Se brinca? Sí Se brinca Sí Ella se encanta Pero se le olvidó Donde está el pañal Así que La voy a dejar Un ratito Encerrada Para que mee Una vez Y se acuerde Que diga Oh Aquí está mi pañal Por lo menos Puedes mirar Una o dos veces Sí Sí Porque no 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 ha hecho pipi En todo el día Ahí en el pañal No Mejor se fue a hacer Ayer Dentro En el cuarto Porque tengo otro Pañal En el cuarto Lo dejé tirado Ahí No sé por qué Oh Por la noche Que me da miedo Que se vaya a hacer La carpeta Y se hizo en el pañal Ah Vaya Pero en toda la noche No hace pipi Nada más En el día En la noche No hace nada Se aguanta Ajá Ahí se va a quedar Un rato Para que se aprenda A ver Mario ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Miren lo que me llegó A mi casa Soquilla dice Que es mío No es tuyo Es mío Mira Ay la madre ¿Qué ordenó? Yo tengo curiosidad Eso le tiembla A las manos Me voy a poner Bellísima De esta cara Y me voy a cambiar ¿Por qué? ¿Por qué? Es tan chiquita Nació El 4 de febrero O el 6 Creo que el 6 El 6 de febrero Tenemos su acta De nacimiento Ay cositas bellas Ajá Cositas bellas Nada más Nada más está poniendo Atención A ver Que está comiendo Emily Miren el pelo Es Raza Yorkie Y Maltese ¿Verdad Emily? ¿Cómo se llama? Morkie Es un Morkie Maltese Y Yorkie Esos Esos son Sus dos Razas Papás Ya se va a dormir Ya no le voy a hacer ruido Oh Mira Se va a dormir Déjala que descanse Mami Y es hora de que descanse Yo creo que está cansadita Por el viaje Que se dio Ay mira Está bien acostadita Está bonita Pues ya vieron A la nueva Integrante De la familia Yo y Mr. Grinko Somos abuelos Emily es la mamá Y Wayne es el hermano Ya todos nos pusimos Apodos aquí Ay chiquita Mes chicas Acabo de salir de bañar Ahora si me siento bien